Estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos. En un mega operativo, la Guardia Costera de Estados Unidos detuvo a dos narcotraficantes que se dirigían al país norteamericano con 800 kilos de cocaína. Los criminales, en un intento desesperado de librarse de las autoridades, lanzaron las bolsas de droga al océano. A pesar de esto, fueron atrapados y la cocaína, que quedó flotando en el agua, fue confiscada. Este fue uno de los procedimientos que llevaron a incautar 17 toneladas de cocaína, valorizadas en 190 millones de dólares, en conjunto con la detención de 27 personas.